El año que viene no encontrarlos en las aulas, nos van a mandar sus abrazos, sus cariños, sus caritas que cuentan tantas cosas que a veces solo los docentes sabemos descifrar. Los tuvimos 7 años, es hora de soltarlos para que vivan otras etapas. Crecieron y se van, los vamos a extrañar, pero seguro van a pasar a visitarnos cada tanto, ¿o no? Los queremos mucho, los vamos a extrañar. A los papás, a la familia, a las tías, a las abuelas, a los amigos, gracias por la confianza y el apoyo de siempre. Sepan que es muy importante para nosotros contar con su presencia. A nuestras autoridades, destacar el apoyo permanente de nuestro coordinador, el profesor José María Ramallo, la supervisora que hoy no pudo venir por tener otros actos, otras tareas, la profesora Mirta González, que este año se jubila. A la coordinadora de CAI, Oclidia Gurboa, que estuvo acompañándonos también. Al equipo de CAI, que trabajó muy lindo este año, ¿sí? También quería recordar y felicitarnos por su tarea. Muchas gracias también a la Municipalidad, en nombre del Intendente, profesor Carlos Toro, a la Secretaría de Cultura, profesor Mario Bedia, y a la Secretaría de Deportes, el profesor Miguel Llanca. Gracias por su predisposición para asistirnos y apoyarnos cada vez en cada proyecto. Otro año terminó y podemos decir que con mucho esfuerzo y dedicación, tarea cumplida. Personalmente, me siento muy orgullosa y muy honrada por los maestros, en especial por los padres, de dirigir esta institución. Cada año me sorprende con sus ganas de que la escuela esté cada vez mejor, que quede todo muy lindo. La verdad que el trabajo que han hecho hoy, los padres no lo han visto, pero hace días que vienen trabajando para que todo quede muy bien. Así que, a los especiales, a los maestros de grado, a todos, ¿sí? Felicitaciones y me siento muy orgullosa de ustedes. A los alumnos, ya lo dije, excelentes personitas, ¿sí? Felices vacaciones, felices fiestas para todos, y por supuesto, a mi compañero de todos los días, Rafa, ya lo hemos hablado todos, así que también pido un fuerte aplauso para él y para que se ha sumado a este programa, y por supuesto, a todos los días. Los finales son posibilidades de todos comienzos. Las despedidas son promesas de reencuentros. Estos niños han dejado su huella en nuestra institución. Y en este momento, quiere transmitirnos un mensaje de despedida a través de las palabras que nos va a leer Lili Curumán, a quien invitamos al micrófono. Decir adiós muchas veces causa tristeza. Por eso, para que no sea una despedida triste, no hay muchas gracias, sino que nos despedimos con nada pronto. Porque pasamos momentos sin olvidar que esta escuela, risas, compartidas, todos y también aprendimos temas de todas las materias, que a veces dieron tanto trabajo, pero lo que estaba fue fructífero. Nos llevamos en el corazón y mejora el recuerdo de todo el inocente que nos aportó en un montón. Gracias por enseñarnos a creer al prójimo y a aceptarnos unos a otros. Donde todos somos iguales, a pesar de nuestras diferencias. Por abordar nuestras locuras, darnos consejos, pero sobre todo enseñarnos a ser buenas personas. También queremos agradecer precisamente al equipo de apoyo y a todo el personal del Cura 356, a la CEMOS, a Alicia y Sanita, que nos acompañan en este último año. Gracias de corazón, lo vamos a extrañar mucho y decimos hasta siempre.